¿Quién fue el que me dijo a mí? Que me fuera a Nueva York Que el ambiente era mejor Y diferente al de aquí Pero yo que he estado allí Si hay que criticar, critico Allí solo se ve un pico El de la Empire State Yo no dejo mi batey Y yo me quedo en Puerto Rico Yo me fui por tiempo breve Para el tiempo del invierno Vivir allí es un infierno Atropellado con la nieve ¿Quién es decirme se atreve? Que deje el terruño chico Y abandone el abanico De nuestro sol borinqueño Vivir allá no es mi empeño Y yo me quedo en Puerto Rico Dios guarde mi borinquén Llena de amor y alegría Donde se da la yautía El ñame y el panapén Vivir aquí es un edén Eso yo lo justifico Aquí a nadie perjudico Me como lo que me sobre No me importa que muera pobre Si yo me quedo en Puerto Rico ¿Quién dijo que yo iba a dejar a Puerto Rico? Que va viejo Nunca vendas tu terreno Íbalo de por allá Pues mejor quédate acá Y no te sientas tan ajeno Este clima siempre es bueno El buen camino te indico Sabes que no te complico Tu buena forma de ser Pero si lo quieres ver Abandona a Puerto Rico Pero si lo quieres ver Abandona a Puerto Rico Abandona a Puerto Rico Y no te sientas tan ajeno